Bueno, en vísperas del Día de Niño, que recuerde, se celebra mañana, un operativo logró incautar más de 8.000 juguetes falsificados que se iban a vender en el barrio Meix. Nuevamente tomamos contacto con Sebastián Ávila para conocer los detalles. Seba. Hola Nati, nos encontramos nuevamente para comentarles esta situación que se llevó a cabo mediante la Brigada de Investigación Criminal de San Bernardo. Los efectivos de la PBI habían revisado denuncias que habían llegado por parte de representantes legales de empresas como Disney, Enterprise, Marvel y Cartoon Network, entre otras. Y que por último permitieron realizar una incautación, como tú ya lo decías, de más de 8.000 juguetes que habían sido puestos a la venta en barrio Meix. Esto es ubicado en Estación Central, son juguetes justamente que no cuentan con ningún tipo de garantía, no cuentan con ningún tipo de respaldo por parte de las empresas que realizan la fabricación de estos juguetes. Y por supuesto también no cuentan con el respaldo de aquellas empresas afectadas y que fueron las que realizaron precisamente estas denuncias. Los detenidos por este caso fueron dos hombres y dos mujeres, todos de nacionalidad peruanas, de las cuales una mujer ya presentaba antecedentes penales por este mismo tipo de hechos. Se trata de juguetes alternativos, eso es lo que venden estas personas en el barrio Meix. Son juguetes que no son originales y que son, según conversábamos con efectivos de la PBI, son de procedencia china. Importante para los padres, igual que están haciendo estas compras típicas que se hacen para el Día del Niño, revisar las marcas, revisar que cuenten con los respaldos de las empresas que fabrican este tipo de juguetes. Y por supuesto con indicaciones que puedan dar las garantías de que estos juguetes no tienen ningún tipo de material tóxico y que pueda afectar eventualmente la vida de un niño. Las marcas que pasaron a hacer la denuncia están, por ejemplo, la reconocida Marvel, también está Disney, Cartoon Network, Antena 3 Directo también y la empresa Spin Master. Son empresas que diseñan estos juguetes, pero que por supuesto para la elaboración de estas falsificaciones se cambian un poco los nombres de estos juguetes para que obviamente no sean de la misma marca. Hay que obviamente recalcar de que esto hace que incurran precisamente en el delito de robo de propiedad intelectual. Y fue precisamente por este delito que fueron detenidas estas personas, fueron formalizadas precisamente por este robo a la propiedad intelectual y luego fueron dejadas en libertad. Así fue como transcurrió esta formalización que se dio luego de esta incautación de 8.800 juguetes para ser incluso un poco más exactos. Nosotros pudimos entrar a la sala de evidencias de la policía de investigación y si pudimos ver cómo la sala estaba totalmente llena de cajas con juguetes de la más diversa índole. Desde los típicos juguetes alusivos a juegos como Minecraft, por ejemplo, hasta los típicos vengadores de la marca Marvel. Todos ellos con un sello que los hace diferenciarse un poco del juguete original, lo que llevaría a que fueran juguetes alternativos. Estos juguetes se incautaron en cuatro locales comerciales del sector Meix, esto es proveniente del centro comercial calle San Alfonso, eso en la comuna de Estación Central, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Y la incautación de estos 8.800 juguetes dio como resultado un precio más o menos de 132 millones de pesos, en lo cual se avalúan estos 8.800 juguetes incautados por la Brigada de Investigación Criminal de San Bernardo. Aquí es importante hacer, obviamente, el llamado a que papás, obviamente, compren en el comercio establecido. Ya pueden pasar situaciones muy graves con este tipo de juguetes. El niño, por ejemplo, puede estar jugando cerca de una llamarada, ya sea algún tipo de estufa, algún tipo de chimenea, y este juguete puede incluso caer. Hay posibilidades de que también caiga este juguete a este fuego y, por el consiguiente, pueda también emitir algún tipo de gas, que podría ser eventualmente tóxico para los niños que están jugando con estos juguetes, valga la redundancia, y que no esperan, obviamente, que se produzcan este tipo de accidentes con artefactos que son, se supone, para la diversión sana de estos niños. Pasemos a escuchar las declaraciones de efectivos de la Policía de Investigaciones, que nos contaron detalles acerca de esta importante incautación de juguetes en el barrio Meix. Escuchemos. En el sector del barrio Meix, se logró fiscalizar cuatro locales que tenían a la venta de estos juguetes, que son falsificados o imitativos a las marcas que, obviamente, representan estas empresas, logrando la incautación de 8.800 juguetes y la detención de sus encargados, que resultaron ser cuatro personas, dos mujeres, dos hombres, todos de nacionalidad peruana, y uno de ellos tenía antecedentes por infraccionar la ley de propiedad intelectual. El avalúo que nosotros estimamos, junto a la empresa, son alrededor de 132 millones de pesos. Nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía a no comprar estos juguetes, ya que la composición de ellos puede producir en los niños una intoxicación, alergia, e inclusive son bastante inflamables. Ahí escuchábamos justamente las declaraciones de efectivos de la Policía de Investigaciones, quien nos contaba detalles acerca de esta importante incautación de juguetes falsificados en el barrio Meix. Como les comentábamos, eran más de 8.800 juguetes que fueron incautados por la PDI y que tenían un avalúo más o menos de 132 millones de pesos. Una importante incautación que terminó con cuatro personas detenidas, como ya lo comentábamos, todas de nacionalidad peruana, uno ya con antecedentes penales por este mismo delito. Para finalizar, hacer el llamado, repetir el llamado a los padres que, por favor, compren en el comercio establecido, porque es la única manera de poder tener las garantías de que los juguetes con los que sus hijos están jugando precisamente sean seguros y no provoquen ningún tipo de accidente, tampoco tóxico, ni también ningún tipo de accidente que pueda terminar con algún tipo de herida o lesión para los niños quienes están ocupando estos juguetes, Natalia. Así es, Seba, aunque a veces los precios pueden ser atractivos, lo mejor es obviamente resguardar la seguridad de los niños. Muchas gracias, buenas tardes.